Después Después Oye, papi I love you too much Te quiero papi Y te digo así pa' que la niña goce Porque te quiero, te quiero besar Bésame, bésame mucho, bésame Bésame, bésame mucho, bésame Oye, baby Bésame, bésame mucho, bésame Pa' que goce Bésame, bésame mucho, bésame Oye, amado prenda querida Agua, amado prenda querida Oye, no puedo vivir sin verte Porque mi alma es quererte Que frío, quererte toda la vida Y si me quieres preciso Ay, que me quieras, que me beses papá Ay, un beso pa' mi nada más Ay, bésame Ay, bésame Ay, bésame Ay, pusi, pusi Ay, na, na, na Bésame, bésame mucho, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame mucho, bésame Bésame, bésame mucho, bésame Bésame, bésame mucho, bésame Me va a llover Échale semilla a la maraca Échale Se me fue por el agua Échale semilla a la maraca pa' que suene Échale Ten cuidado Échale semilla a la maraca pa' que suene Échale Échale semilla pa' gozar Échale Oye mi niña a mi maraca Échale Ay que rica mi maraca Échale Que se acaba mi son pa' gozar Échale 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 Bésame Bésame mucho Bésame 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 mucho Bésame 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 mucho Bésame 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 Bésame